Muy bien ¿Ves este ojo de aquí? Veo un 25% El otro el 100 Pero viendo con uno 25% no te dejan entrar 25% no es una diotría Es lo que he hecho Mañana tengo la cita Ah... Ojo puta Coño Ahora Amon Que se abre Yo escucho que algo se abre ¿Qué o no? Ah... Pero si no me deja subir Eh... Ahora Sí, puedes optar Hasta los... Tu puta madre No, no No era pa' ti Eh... Hasta los 30 y... ¿Eran los 30 o 35? No me acuerdo O 20 y muchos No, eran 30 Eran 30 Creo que eran 30 Justos He vuelto al mismo sitio, ¿verdad? Sí Es que te estoy hablando a ti Tu puta madre Pues mucha mierda, tío A ver si no te tiran a ti por gilipolleces como a mí Porque es como le dije yo a... Yo le he dicho al... Al tío A lo que sí... Aventuré porque no podía optar O eso decían Y... A tomar por culo Que capaz que hasta podía Si me engañaron para sacarme la pasta, ¿sabes? No, no, no No me lo creo Presencia de muñeca y niveles peligrosos Presencia de cruz en mi Blaseado Yo he supuestamente Lo que me dijeron Es que tenía 4 y 5 Yo es que de esta gente Ya no me fío de nada, tío O me pueden... Decir lo que quiera Que no me voy a fiar De hecho Han conseguido Que me fíe todavía menos De lo privado Que me conozca Sabe que yo nunca me fiaba De lo privado Y le di... La oportunidad Por lo de la operación Nunca más Vale, ya he dado vuelta completa Voy a intentarlo una vez más ¿Dónde está la puta salida, tío? Sí, está ciego Enseño es literal, eh O sea, se quita las gafas Y no ve A más de 2 metros Más de 2 metros No ve nada O sea, ve... A ver Ver, vaya Claro, lo que te digo Tengo muchas preguntas Ahora mismo ¿Tú qué haces? Le da cosita Le da cosita Te callo, coño Son gorditas El cristal es gordito O sea, son las gafas de pasta Pero... Pero son gorditas Los cristales Gorditas O sea, son los cristales Me estoy desorientando Que flipas Esto es lo mismo Y es el mayor Y es el mayor Y es el mayor Vale, no es el mismo Usamos demonios Como antes Exacto Acceso concedido Hola, doctor Peter ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, vale Ah, vale ¿Vas a estar así Todo el rato Te lo pinta Pues a lo mejor Me tengo No Vale Vale, no No se puede subir Ahí ¿Qué mierda Tengo que hacer aquí? Tengo que hacer aquí Tío Error kilométrico detectado Escaneado Personal no autorizado confirmado La explosión comenzará En 5 4 3 2 1 Activado Sistema de seguridad La salud Adiós Vale Que Cuatro Dos ¿Qué pasa? No sé qué tengo que hacer Solo sé que si doy un paso me muero Solo sé que si doy un paso me muero La cueva de ver Solo sé que si doy un paso me muero ¿Qué es esto, compañeros? ¿Qué es esto, compañeros? La big fucking gun Mejor Te agradezco Que no lo hayas dicho Pion, pion Ya, 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 ya Problemas del primer mundo Corran, putas Tien Venid Venid a por mí ¿Qué? ¿Qué? Me ha bugueado Me han cerrado la puerta Presencia de movimiento en niveles peligrosos ¿Esto qué mierda es? Ah A mí me molaría trabajar en algo de seguridad Pero no sé exactamente lo que se necesita ¿Sabes? Tien ¿Qué? ¿Qué? Tien O ¿Qué? Tien ¡Gracias! ¿Qué? Bueno, entonces sólo me falta ese... Bueno, no tengo el avanzado Tengo el básico, claro Que? va a ser todo normal en general a ver, yo en verdad es porque me gusta moverme, tío y esto sí está muy guay y tal si lo haces bien puedes cobrar bastante pero no te mueves a menos que hagan lo que tuve pensado yo que era si cobraba bastante meterme en una tarifa de estas de datos ilimitados y y hacer directos por la calle más que aquí, sí donde estoy yo ahora es sentarme y no hacer nada ya, tío, pero al menos es sentarme útil, tío, realmente no es por nada que luego no se valore, tío, pero al menos ya, no sé si lo que yo sobre todo busco, vale, porque yo sé hacer esto bien vale, o sea yo puedo currármelo informarme que flipas y yo sé que podría subir muchísimo porque sé hacerlo, ¿sabes? pero siempre he ido con la mentalidad de me operé los ojos con lo cual ya ya estoy dentro básicamente porque el resto de cosas ya las tenía pero claro con lo que no contaba era con el regalito con lo que ¿Dónde mierda está? No me jodas Está ahí No me jodas que se ha bugueado No sé, mañana tengo cita En Baviera, que es donde me opero yo Vamos a hacer las pruebas Y si dicen que estoy genial Pues iré a... A un profesional de verdad A que me diga Lo que ya sé ¿Puedo reír? Ah, coño Pero reoperar no voy a reoperar No puedo Ni permitírmelo Ni me fío ya No, lobo Pero es que es un reajuste De no sé qué No sé... Veo más que antes Es lo único que quería Supongo No sé... Lo vamos a hacer No, pena ninguna A mí pena ninguna De hecho Por daños y prejuicios Porque antes Antes podía optar Al menos Ahora no Hay médicos En el ejército Que aunque lleves gafas Te hacen un... Un visto bueno Pero es decirlo Una vez que te has operado Ya no Vamos a hacer un montón Vamos a hacer Qué ¿Vale? Gracias por ver el video. Y no te preocupes que si me tengo que lucrar de eso me lucro, sinceramente. A la gente le gusta mucho el morbo. Gracias por ver el video.